No, no llego a leer todo. ¡Esa! Lindo equipo, hermano. Muy original, me gusta. Vaya a meterles, Gerardo. A War Alves, el último en cuatro. Hola, hermano, estás jugando bien. ¿Viste lo de hola, hermano? Le pegué. No se ve, no se leía el otro. Bannerbot. Es que está programado en español, hermano. ¿Cómo crees que te lea un comentario ahí? Pero arrancaba con hola, hermano. Re caliente, donaba los witzis. No se lo leía. ¿Cómo que es Nico Villalba? Hablé con él y demás, con Manestra. Son estrategias, yo le dije lo mismo. Uy, ¿viste? Son estrategias que... Sí, hay equipos que, no sé, al Barcelona, al Real Madrid, a todos los equipos grandes, les salen a empatar, o a todos abajo, y es... Ya está, no puedes hacer nada. Sí, Milanisa es FC, pero ¿viste el equipo que tiene la Milanga? ¿Estoy jugando contra Nico Villalba? ¿Campeón argentino? ¿Jugador competitivo? Me va a pegar un pesto de aquello, entonces. ¿Por qué me parea contra Nico Villalba, hermano? ¿Están seguros que es Nico? Porque estaba jugando con este equipo, ¿no? Bueno, vamos a probarnos a ver qué tal nos va. Que no nos mate la presión. Estamos jugando contra un Pro. Vamos a ver qué tal nos va. Mucho espacio. Está de cumpleaños, igual Nico. Jugando con un equipo de MLS Colombia. Me van a pegar un pesto. Pero... Gracias, Leo, por eso he quitado a su hermano. Ah, qué crack es el hijo de Mil, eh. Va 7-0. Mirá. No, mi morfa. Qué bien que juega. Vamos a un partido digno, hijo. Fue un golazo, pero... Mirá. 7-0 para ir contra 11-3. No sabía. Bien, Polenta. Enseñale a Nico quién defiende. Qué hijo de Mil cómo encuentra los espacios, eh. Me salvó Pinocho, eh. Es buenísimo. Se nota, eh. Aceptemos que soy inferior y voy a intentar jugar lo mejor que se pueda. Lo hace parecer tan simple. Les juro que estoy jugando igual que siempre, eh. Vayan a decirle a Nico de mi parte que es un crack. Que le mandamos un abrazo enorme, eh. A ver si los skills sirven contra un jugador profesional. Ay, Di María, cómo no metes eso, animal. No, 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 locos. Era... No me salía... Tipo quería decir... Spartak. Pero no me salía. Me salía Moscú nada más. Pero... Sacando eso no lo mira mucho. Tampoco la tele y ese tipo de cosas serias. Películas tampoco. Uy, uy, uy. Qué pasa, me metió, boludo. Uy. Nooo. Merecía hacer gol, boludo. La que me hizo con el fideo. Sí, es una bestia, Nico. No hace falta que diga ni una sola palabra. Ya saben lo increíble que es. Tipo que llegó a distancias finales de mundiales. De FUT Champions Cup. Te puede jugar con un equipo de oro no brillante y te gana igual. 4 a 0. Un chapizadito hacia atrás también. Uf. Eso es lo que decimos que no hay que ir a buscar nunca. Pues la gente sabe jugar bien, te frena en seco y... Oh, por favor. No, no me humillé, Nico. Hacé me gole bueno, no me humillé, por favor. Estamos en directo, necesito conservar la dignidad. Aprovecha mucho la banda, insisto. Voy a tener que poner a Alfonso Divis en el entretiempo. Para no comerme igual en la espalda. Se juega por la banda y después se centra el juego, fíjense que... O sea, básicamente... Aprendan de absolutamente todo lo que hace Nico, jugar algo profesional. Y sepan que si el estilo de juego que tienen no les parece copado, no importa porque esto es lo que gana. O sea, si juega alguien que es pro... Copien lo que hace. Fíjense cómo genera espacios. Primero va por afuera y de repente hay mucha defensa, pero mucho espacio en el medio. He intentado tapar el pase al medio, pero tranquilamente si quieren no lo hace y listo. Fíjense, como que genera disparidad. Siempre tenés dos o tres defensores con un pase y el otro pase es el que queda libre. Sí. ¡Ay, Nico! No me picante de Nico. O ordenado, cero errores. Eso es lo que hacen los jugadores de FIFA, buenos jugadores. Consistencia. Por ejemplo, si digo que cero veces en un partido va a tener más chance de ganar. Se remonta y... Estoy tratando de olvidarme que tengo a Nico básicamente enfrente. Está con un equipo modesto, pero créanme que tiene unas manos. Es impresionante lo bien que genera espacios. Fíjense que todas las jugadas son salidas por el costado, hacia atrás, hacia el lateral y por el costado. Una vez que avanza tres cuartos de cancha, va para el medio. Cuando decimos que arrancar la jugada por los laterales va bien es porque efectivamente, fíjense que hay cuatro o cinco parados en línea y de repente en el medio hay un pasillo, que es lo que busca Nico ahí. Igual los dos goles me lo hizo dándose vueltas de espalda a una velocidad cerebral que mi cerebro no le dio. Quiero darme el lujo de probar si una gambeta ridículamente hecha, o sea un sombrero donde nadie lo hace o alguna cosita de esas que nadie hace, sorprende a alguien como él o no. Metaconic, impecable. Buenísima. Gu��. Motift. Buenísima. Que bueno ves. Polenta Demuestre. Pausa. Vamos a poner presión, a ver si molesta, a ver cómo. Yo creo que la presión debe ser lo que más fácil resuelve Pero quiero ver como lo hace No Eso no tiene que pasar Ahora después del partido Abro Google Chrome y le comentamos a Nikon en el stream No Mira Ahora si la presiono aunque sea molesta un poco El amado de tiro hacia adentro Esas cosas que decimos que van muy bien también No, en esa no cae Quería probarlo nomás Impecable, marcando línea de pase Básicamente donde no ve espacio no la pasa y listo Va para atrás de nuevo, así funciona ¿Para qué regalarla? Ay papito Es un animal, es una bestia Es una bestia jugando Porque no iba a haber más ahí con Swaps Lo habíamos dicho Es una bestia Está loco Está loco Nico Mirá, un error El primer error que tuvo en todo el partido Un pase mal El primer error que le vi en 90 minutos Epa, mano Le dio un momentazo Mete muy bien el cuerpo con L2 Impecable Mete muy bien el cuerpo Fíjense que antes de que yo llegue No, el quinto no, Nico, por favor Palizón Fíjense como mete el cuerpo Con el codito Antes de que uno llegue Eso le tenemos que pedir un tutorial Gigi Nico Gigi